El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas presentó el nuevo doctorado en Innovación y Sustentabilidad en los Negocios, el primero en su tipo en México, informó el jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, José Sánchez Gutiérrez, quien agregó que la innovación no únicamente se refiere a productos, sino también a procesos y a las personas. Uno, innovar constantemente, que no es nada más productos o servicios, sino también innovar en los procesos, innovar en las personas. Les hablaba yo de la importancia del proyecto que hay en Singapur sobre la administración del talento humano, o sea, también es innovar en ello y es ser responsables en ello. Entonces, todos esos elementos son los que vamos a tratar dentro de este doctorado. Y cuando digo que es único es porque nadie, hasta ahorita en el país, tiene los dos elementos integrados. Por su parte, Antonio de Jesús Vizcaíno, director del Centro de Investigaciones en Mercadotecnia y Negocios Internacionales del CUSEA, explicó que el doctorado acepta egresados de todas las carreras. Este doctorado permite personal en el área de la salud, al igual también tenemos la posibilidad de quienes se han preparado en el campo de las ciencias exactas de ingeniería. Al ser la innovación y la sustentabilidad un fenómeno multidimensional, permite justamente recibir de todos los campos del conocimiento a interesados en este doctorado. El doctorado concluye sus trámites de ingreso el 30 de junio y el dictamen de aceptación se conocerá el 8 de agosto. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.